El Hospital Gutiérrez hoy está garantizado el consultorio externo y los quirófanos. Es una problemática particular del Hospital Gutiérrez. Venimos conversando con los residentes, es algo puntual. La verdad que nosotros contamos tanto con el Gutiérrez como con el Eleizarle. Son nuestros cabeceras, pediátricos de cabecera. Y sabemos que están trabajando muchísimo, que están cubriendo las expectativas. Contamos con sus camas y hasta ahora no hemos tenido problemas. Por supuesto que siempre hay que mejorar, siempre podemos mejorar. Y estamos en esa línea, pero garantizamos la atención en el Gutiérrez.